¿Cuántos creen que sólo Dios hace al hombre feliz? ¿Cuántos son felices en Dios? ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres para gritar con júbilo? Sólo Dios hace al hombre feliz Sólo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Sólo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Sólo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios, vamos a cantar una vez más Y solo Dios hacia el hombre Solo Dios, solo Dios hacia el hombre Se van a moverse La vida es nada, todo se acaba Solo Dios, solo Dios Todo el mundo con las manos arriba, arriba Un grito de crúbilo Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las rodas del cordero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las rodas del cordero, nos vamos a gozar Y luego nos iremos a las patrías del océano A vivir con Jesucristo con la eternidad Y luego nos iremos a las patrías del océano A vivir con Jesucristo con la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del portero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del portero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celeste A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celeste A vivir con Jesucristo por la eternidad ¡Un grito de jubilado! ¡Vamos, prende los brazos, manos! ¡Arriba! ¡Un grito de jubilado! ¡Ahora un grito de jubilado! ¡Aquí! ¿Cuántos son libres para ganar sin la concurrida? Estuve mucho de jubilado, que me detiene Es un destapado, pero cada gente Es un campeón de brazo, con todos ganan Salimos de la iglesia, sobre su nombre, que se se llama Salimos de la iglesia, sobre su nombre, que se se llama Yo tengo al lado, que el tren es que se El tren siempre está ocupado Pero cada gente en el que está ocupado Todos los ganan Salimos de la iglesia, sobre su nombre, que se se llama Salimos de la iglesia, sobre su nombre, que se se llama Aplaudiendo arriba, 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 arriba ¡Vamos como libres para saltar! Saltando, 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 saltando ¡Vamos, que pasó! ¡Vamos, si no nos aguantamos! Saltando Salimos de la iglesia, sobre su nombre, que se llama Jordels La vida es que te amante y todo es que te acabas Aunque tú quieres algo enchente Soy la llave evidente Solo es que te temen La vida es nada, todo se acaba, solo yo Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué te perdonará? Porque una mirada de fe, una de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué te perdonará? Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué te perdonará? Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué te perdonará? Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Yo quiero hacer algo en esta noche ¡Vamos! Con las manos allá arriba Cuando se ha venido a celebrar el pecado de fe, es la que puede salvar al pecado Y a las hermanas que está a la par Si no te moves, te voy a machucar aquí Bueno, ahora comienza a moverme así contigo Agarre de la mano a su hermano que tiene la par Toda la iglesia se agarra Dice la palabra de Dios que donde dos o tres Están perdidos en su nombre, ahí está él, amén Y aquí ya vemos más de dos Ahora como ya lo tiene agarrado de la mano Ya su hermano si está la par ya no se puede escapar Ahora comienza a saltar, saltando, saltando, saltando ¡Eso! ¡Vamos! 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 Después del Cristo, que yo perdigo Y no me canso de meditar Dejar los enfermos de la vida mejor Calmar los retos y la deje estar Y yo la paré Y yo la paré Y yo la paré Y siento morador Y yo la paré Y yo la paré Y yo la paré Y siento morador Cuando los santos marchen Cuando los santos marchen Y yo la paré 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 Vamos así. Vamos así. Vamos así. Por favor, por favor. Juego, 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 J Así, 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 así Con la sombra del pedro se sanaba Dios pero no era la sombra Levanten las manos todos, así se sanaba Dios Levanten las manos todos, así se sanaba Dios Levanten las manos todos, así se sanaba Dios ¿Qué pasó con las manos arriba? ¡Arriba! ¡Arriba! Y así, así, así se sanaba Dios Así, 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 así se sanaba Dios Así, así, así se sanaba Dios Vamos, vamos iglesia, vamos iglesia, eres un mejor alabanza, no se casen. ¡Cérelo! 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 ¡Unico de tu unidad! ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir, mi Dios está en este lugar? Así con sus manitas levantadas, cierren sus ojitos. Vamos a adorarlo en esta noche. Vamos a alinar su trono de alabanza, su trono de adoración. Toda la iglesia levantando las manos. Te adoramos, Señor, en los siglos de los siglos. Tus siglos te cantan, tus siglos te adoran. Y te dan lo mejor de su corazón. Gracias, Señor, por tu visitación, por tu presencia en esta noche. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto que cuando le hable me puede oír Levanten sus manos y glátelos conmigo, Dios está aquí Dios está aquí Él es más real Tan cierto como la alegría es mío Tan cierto como la alegría se levanta Él es más real Él es más real Él es más real Puede cantar un poco más fuerte, Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como la mañana Tan cierto como la alegría es mío Levanten sus manos y glátelos conmigo, Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como la alegría es mío Estiró Tan cierto como la alegría es mío Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable me puede oír Solo la iglesia lo tanto, Dios está aquí Dios está aquí Declárelo, declárelo Tan cierto Que locura hay en el vestido Que lindo se escucha Tan cierto Que como un parado puede ganarse Lejos por el sol Tan cierto Que como un parado puede ganarse Un poco más fuerte y bien si acantamos Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto Que como un parado puede ganarse El vestido Tan cierto Que como un parado puede ganarse Que como un parado puede ganarse Que como un parado puede ganarse Hemos querido adorarte, Señor Vine a adorar A Dios Dígalo Vine a adorar A Dios Vine a adorar Su nombre Vine a adorar A Dios Levanten sus manos y dígalo Vine a adorar Dígalo fuerte, vine Vine a adorar A Dios Vine a adorar A Dios Vine a adorar Viene a adorar A Dios Vine a adorar Dígalo fuerte, vine A adorar Dígalo fuerte, vine A adorar y nos toca a mi camino y esa es la razón para que y me va a adorar la vida a mi vida en un día especial cambió mi corazón me buscó y me va a adorar y esa es la razón por la que y me va a adorar la vida a mi vida la vida a mi vida en un día especial y me va a adorar la vida a mi vida y me va a adorar 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 toda la iglesia con las manos levantadas y me va a adorar 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 la vida a mi vida y me va a adorar Y ese es un abrazo, por lo largo de Dios, vine a adorar, pero vivo mi vida, he venido a mi vida, en un día, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y ese es un abrazo, por lo largo de Dios, vine a adorar, pero vivo mi vida, he venido a mi vida, Pablo, vive adorar, y ese es un abrazo, por lo largo de Dios, vine a adorar, pero vivo mi vida, he venido a mi vida, he venido ayou, Tus hijos de amor, tus hijos de amor, tus hijos de santo, y levantan sus manos a ti Y te dicen santo, 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 eres tú Yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, Señor Yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, Señor Yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, Señor Yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, Señor Yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, Señor Yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, Señor Yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, Señor Yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, Señor Y si no, milagroso salvador, no hay nadie como tú Mi amor, no hay nadie como tú Yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, yo vine a adorarte, Señor 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 Queremos más de ti, día de Señor Yo quiero más de ti Yo quiero más de mi presencia Más de tu amor Más de tu gracia Más de mi presencia En mi vida, en mi familia Y en mi vida